Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policiacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarco-sindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído los viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la misola oberra de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían revolver golpe por golpe. Y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción, para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo, los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Cayó primero el camarada Eusebio, en Asturias. Cayó también el camarada Torín, en Barcelona. El camarada Soberviela, el camarada Torres Escartín, que el dolor del presidio y de los palos le volvieron locos. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces, nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Nosotros, tenemos una deuda. la deuda, la pagó Durruti por la revolución y en honor a su compromiso. Los que quedamos de los otros, el tiempo lo ha ido afirmando. No es una prueba de un día ni de un año, es una prueba de año. Han ido pagando, han ido cumpliendo. Durruti cumplió y los que quedan de los otros, cumplían. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras que de uno, nosotros mismos. para más.